Muchas gracias, gracias Flavio por recibirnos, por mostrarnos todo el back de Estravaganza, por abrirnos las puertas. Te quiero mucho, Fla, y me alegro de corazón que te estés yendo también. Y obviamente el estreno de Estravaganza tuvo su festejo de gala. Esto fue en el Four Seasons y Tendencia cubrió todo, mirá. Luciana Salazar, impactante como siempre. Bueno, un look para la mansión del Four Seasons. Para la mansión, bueno, venimos en realidad al teatro, ¿no? De verla a Flavio, feliz, increíble. La verdad que no me sorprende a Flavio en el sentido de que yo sabía que esto lo tenía todo en su cabeza. Faltaba que venga el productor, en este caso que fue D1, para decir, bueno, Flavio, lo hacemos. Y la verdad que, bueno, uno se sorprende más al verlo plasmado, ¿no? Pero yo sé la cabecita que tiene mi amigo y estoy orgullosa de él, como lo estuve siempre. Si hay algo que todo el mundo halaga es la coreografía. Y acá está la responsable, señores. Bueno, qué trabajo, cuánto esfuerzo. Sí, por ahí al principio cuesta, pero después es como que sale. La gente como que se va amalgamando y empieza a surgir. Es como una cosa de todos, es conocerlos, que son un montón. Son un montón. Pero está bueno y bueno, a mí me encanta. Bueno, y hoy fue el debut, ¿cómo lo viste? Impecable. Bueno, Lucía, contame qué te pareció la obra. Me pareció fabulosa. Estoy fascinada y feliz que le vaya tan bien porque se lo merecen. Es un esfuerzo de creatividad, de producción, de dinero, de dejar todo en el escenario. Y realmente cuando la gente pone todo para que el público se vaya satisfecho, da mucha alegría que les vaya bien. Así que realmente los felicito. Bueno, Marley, en medio de la fiesta de Travaganza aquí en la mansión, contame qué te pareció la obra. Me encantó, muy buena. La verdad que sí, me he visto la primera y me había gustado y estuvo muy bien esta también. Tiene que ver con piletas también, como mi programa, así que estaba interesada en verla. ¿Cómo le va, Mirta? Bien. Estamos diciendo que hemos visto un espectáculo inolvidable. Superó ampliamente las expectativas. Sí, sí, sí. Deslumbrante, deslumbrante. Al estilo, no sé, mejor que Las Vegas. La coreografía, el vestuario, el sonido, los bailarines, la acrobacia, el agua. Yo me sentí orgullosa de ser argentina y ver esto que acabamos de ver. ¡Suscríbete al canal!